¿Qué es el primer contacto con Laura? En aquella época, 2004, en que se estaba hablando mucho de memoria y archivo, se estaban confundiendo los términos. Por otro lado, otro de los textos primeros que nos pusieron en contacto con ella fue uno sobre el principio de procedencia, que complejizaba muchísimo y de donde tiraba de los principios de procedencia en museos y en arqueología. Y en la estatificación de lo que luego nos van a hablar la gente del Picasso, en la estatificación que marca la arqueología en el principio de procedencia. Sin extenderme más, voy a leer un párrafo muy cortito de ella, que creo que dice mucho de lo que va a hablar hoy. Las tecnologías digitales son perturbadoras, cambian la forma en que las sociedades llevan a cabo y luego documentan sus acciones, transacciones y comunicaciones y cambia quién participa en esos procesos. En el fondo hay una gran reflexión sobre el papel del archivero, del archivero archivera en este mundo de tecnologías, también para que no desaparezca. Con esto doy paso a Laura Miller, yo me sentaré para poder verla como vosotros y ya sabéis que luego las preguntas, ella estará desde Vancouver online y podrá contestar a las preguntas que le hagamos, estará madrugando desde allí. Muchas gracias. Muchas gracias. 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 Hicimos un buen trabajo. Hicimos un buen trabajo y lo seguimos haciendo. Somos expertos y al decir esto felicito especialmente al Museo Nacional de Arte de Cataluña cuya imagen utilizo aquí. Las instalaciones son preciosas y lamento no poder verlas en persona. Convencionalmente, sin embargo, convencionalmente, sin embargo, podemos estar de acuerdo en que el trabajo de los archivos se ha centrado en los materiales antiguos. Podríamos esperar a veces durante décadas o siglos a que el creador de un conjunto de registros viera su vida y realizara su trabajo antes de que nosotros desempeñáramos nuestro papel como guardianes del registro. Pero nuestro trabajo está cambiando, nos guste o no. A medida que las tecnologías digitales transforman esta función archivística tradicional, el archivero se ve alejado del cuidado de las fuentes documentales estáticas y antiguas. Hoy somos más y deberíamos estar más o ser más los que nos dedicamos a capturar y registrar pruebas del presente. En mi trabajo como asesora rara vez toco una fotografía histórica. Dedico mi tiempo a asesorar a gobiernos y a organizaciones sobre cómo gestionar archivos electrónicos. Establezco protocolos de conservación digital, redacto políticas para la gestión de archivos electrónicos y presiono a gobiernos y altos cargos para que aumenten los fondos destinados al cuidado de los archivos actuales. Puede que vendan mis servicios como gestora de archivos o analista de información, pero en el fondo soy archivera. Me importa mucho que las sociedades tengan acceso a fuentes de prueba y verdad y dedico mis energías a la conservación de pruebas. Para ello, me incluyo en el proceso de creación de registros y conservación de archivos, independientemente de que el material en cuestión sea nuevo o antiguo. Como consultora desde hace más de 40 años he visto cambiar el trabajo de los archivos y hoy quiero compartir algunas reflexiones sobre la naturaleza de ese cambio y quiero ofrecer algunas sugerencias sobre cómo los archiveros, los profesionales encargados de ayudar a crear y conservar fuentes auténticas de pruebas, podemos y debemos enfocar nuestro trabajo en la era digital. La tecnología digital es disruptiva, cambia la forma en la que las sociedades llevan a cabo y luego documentan sus acciones, transacciones y comunicaciones y cambian quién participa en esos procesos. El papel del archivero como custodio neutral, como cuidador de archivos antiguos, estáticos e históricos y como protector de un archivo completo, cerrado, acabado se ha visto fundamentalmente alterado por la tecnología. Muchos han argumentado, y yo estoy de acuerdo, que el archivero nunca fue neutral, que siempre aportamos nuestras perspectivas a nuestro trabajo, pero me preocupan menos nuestros prejuicios que si en un mundo digital tendremos algo con lo que trabajar en primer lugar. El trabajo archivístico no debe definirse por los materiales que custodiamos. No somos archiveros porque gestionemos viejos documentos en papel, archivos físicos o fotografías en blanco y negro. Somos archiveros porque facilitamos la captura y protección de fuentes auténticas de pruebas documentales. Cualquiera que sea su forma. Y luego facilitamos el acceso a esas fuentes como pruebas externas y verificables. Ayudamos a las sociedades a recordarse a sí mismas, lo bueno, lo malo y lo feo. Ayudamos a desbaratar las mentiras, la falsedad y la desinformación diciendo, no, mira, aquí hay una fuente auténtica de pruebas que valida o refuta o explica. Las metodologías archivísticas siempre cambian a la medida que cambia el material que custodiamos. Si una organización crea archivos en papel, tenemos que gestionar archivos en papel. Si un gobierno crea tuits y publicaciones en las redes sociales, tenemos que gestionar tuits y publicaciones en las redes sociales. Lo que no debe cambiar es nuestro objetivo permanente, nuestra responsabilidad, nuestra misión, si lo preferís, que es servir como protectores fiables y de confianza de las pruebas. Y salvaguardamos archivos, datos e información como prueba para apoyar y reforzar la rendición de cuentas, defender derechos y responsabilidades, nutrir y fomentar la identidad personal y comunitaria y desarrollar y enriquecer la memoria individual y colectiva. Para que, si los archivos tienen que ser fuentes verificables de pruebas, tienen que ser auténticos. La autenticidad depende de la confianza. Confiamos en los archivos, confiamos en los datos, confiamos en las personas, los procesos o las máquinas que crean, capturan y ponen a disposición esa fuente de pruebas. En los viejos tiempos del trabajo archivístico lineal y análogo, las cámaras acodazadas y las cerraduras y llaves eran una garantía de protección, pero los archiveros solo podían proporcionar esa capa de protección una vez que los materiales estaban en nuestro cuidado. Rara vez teníamos la oportunidad de influir en las mejores prácticas de creación de registros. Más a menudo recibíamos materiales cuando sobraban y nos enfrentábamos a la tarea de dar sentido a cajas y cajas de documentación que había que interpretar según algún principio organizador. Entre los criterios que utilizamos para establecer ese principio organizador estaban los conceptos de procedencia y orden original, como argumenté en mi artículo de 2002, la muerte del fondo y la resurrección de la procedencia. La procedencia era un concepto peliagudo hace un siglo que se hizo aún más problemático con la adopción del concepto de fondo. La procedencia, el orden original y la idea de un fondo unificado son conceptos aún más difíciles hoy en día. En primer lugar abordemos y dejemos de lado el concepto de fondo de archivo. El fondo se ha interpretado como una totalidad completa y exhaustiva de materiales de archivo. Esta idea se ha aplicado tan mal en algunos círculos que casi carece de sentido. ¿Dos objetos creados por un artista y albergados en un museo son sus fondos? ¿Otras 50 cajas de archivos de la misma artista en otra institución también son sus fondos? Es ilógico. Nos hemos arrinconado con este mal uso de los términos. No nos detengamos en ello. Volvamos, en cambio, al concepto más útil, aunque problemático, de procedencia. Creo que los archiveros han adoptado una interpretación imprecisa de la procedencia, extrayendo aspectos de la definición de diversas especialidades afines. En arqueología, el término procedencia se refiere al registro arqueológico de un objeto. ¿Dónde se encontró físicamente el objeto? ¿Cómo se relaciona ese objeto con otros encontrados por encima, por debajo o a su lado? ¿Cuál fue, en términos arqueológicos, su lugar de hallazgo? En el mundo del arte, la procedencia se refiere a la historia cronológica de una obra de arte, empezando por su creación y siguiendo por la cadena de posesión. La procedencia artística es la historia física, jurídica e intelectual del objeto a lo largo del tiempo. Los archiveros han ideado una definición diferente de procedencia, que se refiere al origen o fuente de un conjunto de archivos. ¿Qué hizo los archivos, en primer lugar? ¿Quién lo hizo, mejor dicho? El concepto de procedencia va acompañado de la noción de orden original. ¿Cómo se crearon y gestionaron los archivos? El orden original se deriva a menudo de la apariencia de los registros cuando llegan a la custodia de los archivos, lo que sugiero que nos deja con una comprensión estrecha y defectuosa de las pruebas. La procedencia, el orden original y la idea de un fondo implican que los archiveros reciben y cuidan un conjunto completo de archivos. No es así. Nos preocupamos de los restos, de lo que queda, una estilla de una estilla, como ha argumentado el archivero sudafricano Berne Harris. Yo defiendo que deberíamos centrarnos más en la historia, de la custodia de la historia de los archivos a lo largo del tiempo. La pregunta fundamental no es cómo son esos archivos, sino cómo llegaron a estar aquí. Para confirmar la autenticidad de las pruebas documentales, necesitamos comprender su progresión desde la creación hasta la custodia. Documentar esta progresión es especialmente importante en la era digital, cuando el tiempo entre la creación y la pérdida puede ser de meros segundos, puede que no haya custodia y, por lo tanto, ninguna garantía de conservación. La autenticidad y las pruebas han adquirido una importancia crítica en el mundo actual, con guerras y pandemias y golpes de gobierno o de Estado. Las noticias están llenas de historias, de desinformación, de manipulación de datos y pruebas y de destrucción de registros y archivos, a menudo con fines nefastos. Si el trabajo del archivero consiste en proteger la autenticidad de las pruebas, como contrapeso a la mentira y al engaño, entonces no podemos esperar reducir una caja de archivos antiguos, ya sean físicos o digitales, y esperar que los materiales no hayan sido manipulados en algún punto del camino. Debemos participar en su cuidado desde el momento de su creación, si no antes. En la urgencia del mundo digital, nuestra atención en la procedencia, el orden original y los fondos está dando paso a un enfoque diferente, a la validación de la autenticidad. Si vamos a confiar en las pruebas, los archiveros deben desempeñar un papel en el establecimiento de mecanismos fiables para crear, capturar y proteger la información, de modo que pueda presentarse como prueba auténtica. Esto no es nuevo, de hecho, es una vuelta a lo antiguo, a los días de la autentificación mediante sellos y lacre, solo que ahora el foco se centra en capturar metadatos, asignar propiedades digitales, incrustar marcas de agua y diseñar herramientas de seguimiento digital. La procedencia sigue siendo importante, pero los archiveros no podemos centrarnos en cuestiones de custodia, si no podemos garantizar la autenticidad. Muchos especialistas están profundamente comprometidos en la labor de garantizar la autenticidad. Los programadores informáticos y los especialistas en información están elaborando normas sobre metadatos, estableciendo protocolos para el uso de tecnologías blockchain y creando mecanismos para mantener repositorios digitales fiables. Los archiveros están en la mezcla, desde luego, pero creo que seguimos pasando demasiado tiempo hablando entre nosotros. No tendremos éxito si trabajamos solos, somos un campo demasiado especializado. Nuestro trabajo es de vital importancia, pero demasiadas personas lo consideran dedicado a lo antiguo, a lo estático, a la custodia. Debemos colaborar con expertos ajenos a nuestro campo. Nuestra contribución a la labor de la autenticidad, proceder a nuestra visión de larga data, del valor de las pruebas para la sociedad. Para ayudar a impulsar el cambio, insto a los archiveros a trabajar con colegas, a crear equipos que nos ayuden a centrarnos en cuatro prioridades fundamentales para la protección de la prueba. Los archiveros deben participar activa y enérgicamente para reforzar la legislación, la normativa y las políticas que afectan a las pruebas. El Reglamento General de Protección de Datos de la Unión Europea, o GDPR, es una herramienta valiosa, no obstante el GDPR y otros mecanismos legislativos similares, deben incluir el reconocimiento formal del valor duradero de la prueba. No son sólo datos, no es sólo información, puede valer como prueba. Sebastián Van der Lars, fundador y director general de la Trusted Web Foundation, ha abogado por reforzar la legislación sobre datos e información para apoyar la integridad y la autenticidad. Como dijo, los consumidores deberían exigir transparencia y responsabilidad. Si la información afecta a tu vida como ciudadano, mereces la libertad de verificar cómo ha cambiado la información a lo largo del tiempo y quién es el remitente. Como sostiene Van der Lars, la integridad debe ser una condición previa, no una idea de última hora. Los archiveros también deben, tenemos que introducir nuestra experiencia en el desarrollo de tecnologías para crear y conservar información y documentos. no podemos esperar a adquirir los archivos para examinar su procedencia y determinar su autenticidad. Podemos y debemos seguir contribuyendo al desarrollo de herramientas para capturar y conservar firmas digitales auténticas, tecnologías blockchain o similares para el mantenimiento de registro y a codificar software y firmware para autenticar fuentes de información. Como ha explicado Andy Parsons, director senior de la Iniciativa para la Autenticidad de los Contenidos de la Empresa de Software Informático Adobe, la coalición para la procedencia y la autenticidad de los contenidos OC2PA está desarrollando normas técnicas para certificar la fuente y la historia de los contenidos de los medios de comunicación. En vez de centrarse en la captura errónea y acertada de los metadatos por parte de seres humanos, que requiere que el creador o titular de la información se acuerde de añadir datos contextuales y que lo haga de forma coherente, Adobe está desarrollando herramientas de autenticidad de contenidos que se asientan en el hardware y en el software. Por ejemplo, se está codificando el software que opera las cámaras digitales para que el GPS, el seguimiento y los datos descriptivos se capturen en el momento en el que se crea la imagen. El software garantiza que estos metadatos persisten cuando las imágenes se exportan a otros repositorios, desde sistemas de almacenamiento digitales a fuentes de noticias. Los archiveros siempre nos ha preocupado la autenticidad. Tenemos un papel que desempeñar para garantizar la autenticidad desde el principio. Los archiveros también tenemos que ser defensores. Cuanto más nos comprometamos con el público sobre el valor de los archivos, más nos ganaremos su apoyo. Tenemos que cambiar nuestra forma de comunicarnos. Si nos centramos en el pasado, en lo antiguo, la gente no entenderá su papel en los archivos digitales de hoy. Hagamos hincapié en las pruebas y en la autenticidad. Expliquemos cómo las pruebas documentales sirven de antídoto contra las noticias falsas. Hablemos no solo de investigación y erudición, sino de riesgos y recompensas. Hablemos de derechos, de responsabilidades, de identidad y de memoria. Este cambio de lenguaje no cambia lo que somos, pero a medida que cambian los materiales con los que trabajamos y cambian nuestros procesos, también debe cambiar nuestra relación con el público. Por último, tenemos que abordar la cuestión que he planteado antes. ¿Cuál es nuestro papel como custodios neutrales? El archivero nunca fue neutral, como tampoco lo es un juez, un médico o un periodista. No tengo ningún problema con este hecho. Todos tenemos prejuicios, sesgos y perspectivas. Si tengo un problema con privilegiar nuestros sesgos personales sobre nuestro papel de protectores fiables de las pruebas, esperamos que los jueces y medios, así como los médicos y periodistas, dejen de lado sus opiniones personales en la medida de sus posibilidades al servicio de la sociedad. Deberíamos esperar lo mismo de nosotros mismos. Podemos y debemos comprender y reconocer nuestras perspectivas, pero no debemos inclinar la balanza y decir que, como todo el mundo es parcial, está bien permitir que nuestros propios sesgos eclipsen nuestro deber. Para mantener tal equilibrio, creo que la acción más valiosa que podemos emprender a corto plazo es actualizar nuestros códigos deontológicos profesionales. Tenemos que abordar las cuestiones de parcialidad, pero también tenemos que redefinir nuestras funciones básicas para que reflejen la realidad de la era digital. El Código Deontológico del Consejo Internacional de Archivos, aprobado en 1996, establece que el deber primordial de los archiveros es mantener la integridad de los documentos bajo su cuidado y custodia. No basta con mantener la integridad de los documentos de archivo una vez que llegan a nuestra custodia, sino podemos garantizar su integridad antes de que lleguen a nuestro cuidado. Mantener la integridad de los documentos de archivo digitales exige intervenir directamente en el proceso de creación. Los códigos éticos tradicionales no hablan del archivo como gestor de documentos o analista de políticas de información. Es necesario redefinir el papel del archivero, tal vez, pero creo que hoy podemos articular nuestros deberes y prioridades sin asignar etiquetas que nos encierren. Por supuesto, los archivos no son solo riesgo y burocracia. Los archivos tratan de historias, recuerdos y conexiones. Necesitamos que el público comprenda el valor de todos los tipos de pruebas documentales, digitales y analógicas, públicas y privadas, creativas y corporativas. Los archivos de arte y de artistas, como los archivos de otros miembros de la Sociedad, nos ayudan a comprender no solo la obra de esos creadores, sino también la naturaleza de la propia sociedad. El papel del archivero consiste en ayudar a conservar y proteger, y luego poner a disposición pruebas fidedignas para que todos puedan utilizarlas del modo que deseen al servicio de la verdad. De los hechos y las pruebas surge la verdad. Una verdad basada en pruebas, por supuesto, pero también una verdad personal más matizada, reflexiva y compleja. Cuanto más sabemos, más podemos pensar, aprender e imaginar. Para terminar donde empecé, permítanme citar de nuevo a Picasso, que dijo, si solo hubiera una verdad, no se podrían pintar 100 lienzos sobre el mismo tema. Los archivos son fuentes de hechos y pruebas que ayudan a sostener la verdad basada en la evidencia. El arte es un mundo de imaginación y emoción que desafía la idea de que existe una única verdad. Mi objetivo como archivera es garantizar que el artificio, si existe, se utilice al servicio del arte, no de los archivos. Muchísimas gracias por imitarme.